Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Por fin quedó definida la liguilla por el título del fútbol mexicano y lo más destacable es que el América vivirá una nueva pesadilla ante su absoluto némesis, el club Pachuca. Así es, los Tuzos salieron vivos de un dramático y durísimo play-in ante el Necaxa y ahora se verán las caras frente a su víctima favorita en instancias de cuartos de final. La paternidad que han desarrollado sobre las águilas cuando de cruces de fase final se refiere es notable, pues las han eliminado en seis de ocho ocasiones en que se han visto las caras desde el 2001. Los cuartos de final que se juegan a partir del próximo sábado 11 de mayo lo completan tres series realmente atractivas, Toluca frente a Chivas, Cruz Azul ante Pumas y desde luego el clásico regiomontano entre Tigres y Rayados. Oficialmente arranca la fiesta grande del fútbol mexicano. Y continuando con el mundo del fútbol, pero en noticias mucho más lamentables, este domingo se dio a conocer la noticia del fallecimiento de uno de los directores técnicos latinoamericanos más reconocidos del mundo, César Luis Menotti. La Asociación de Fútbol Argentino, donde trabajaba como director de selecciones nacionales, lamentó la pérdida del técnico campeón del mundo con la albiceleste en la Copa del Mundo de 1978 en Argentina. El flaco estuvo internado en el hospital a fines de marzo pasado por un cuadro de tromboflevitis, que derivó en una severa anemia. Tras haber permanecido varios días hospitalizado, había recibido el alta a mediados de abril. Menotti inició su carrera en el fútbol como jugador en Rosario Central. Se retiró apenas diez años después con la Juventus. Después inició una fructífera trayectoria como entrenador con Newell's Old Boys y al año siguiente se trasladó a Huracán, donde despegó su carrera, no sólo por el título obtenido, sino por su filosofía y su manera de entrenar, entendiendo a sus jugadores e imprimiendo una mentalidad de superación. Este éxito lo llevó a tomar las riendas de la selección albiceleste, con lo cual se coronó en el Mundial de Argentina 1978. Un año más tarde también ganó el Mundial con la selección sub-20, donde la figura del torneo fue un entonces muy joven Diego Armando Maradona. Dirigió también al FC Barcelona, donde ganó tres títulos en un año Copa del Rey, Copa de la Liga y Supercopa de España. Dirigió otros grandes clubes de distintas partes del mundo como el Atlético de Madrid, Boca Juniors, Peñarol y River Plate, entre otros, además de su recordado paso por la selección mexicana a principios de los años 90 del siglo pasado. Que descanse en paz el célebre flaco Menotti. Tiene cuatro acciones el fútbol, defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay tres razones del juego, que se llama espacio, tiempo y engaño. Todo lo demás está ligado a esta definición. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y es momento de los espectáculos con Clary Castro. Clary, espero te encuentres muy bien y hoy tenemos unas noticias un poco tristes por un lado, pero bueno, por otro lado motivadoras. La primera es la lamentable muerte del esposo de María Celeste, su pareja. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Sí, literalmente creo que desde esta plataforma le mandamos nuestras más sentidas condolencias a María Celestia Raraz. El público en Latinoamérica la conoce porque fue conductora de Primer Impacto y de El Rojo Vivo. Trabajó en Univision y en Telemundo con muchísimo éxito. Ella sostuvo una relación sentimental con Raúl Quintana, un ex Navy, según confirmó Despierta América, un hombre que al parecer rondaba los 60 años. Esta semana ella confirmó a través de su cuenta de Instagram que su pareja sufrió un infarto y este fue fulminante. Obviamente todo el mundo del espectáculo empezó a enviarles un más sentido pésame a la periodista porque además las circunstancias fueron sumamente complicadas. María Celeste no se encontraba en Miami, sino que se encontraba en España porque al parecer ella había viajado a Madrid específicamente para convivir con unas amigas y participar en un, en lo que se dice es un torneo de tenis, asumo pues entre amigas, un juego normal, una convivencia de fin de semana y luego regresaba a Miami. Su pareja, Raúl, se encontraba en Estados Unidos cuando esto pasó. Entonces estaban separados. Obviamente imagínate las horas de vuelo, tratar de saber qué es lo que pasó, cómo pasó. O sea, todas las dudas que aún no puede tener en estos momentos en la cabeza, muy probablemente rondaron los pensamientos de María Celeste y aún más con la agonía de saber que tu ser amado ya no está contigo y no poder hacer absolutamente nada. Estar literalmente en manos de encontrar un boleto para poder regresarme o no. Es sumamente difícil la situación de verdad, aparatosa. El fallecimiento de Quintana, como les decía, lo confirmó María Celeste en Instagram. Fue la semana pasada, el jueves, y luego obviamente tuvimos las reacciones de muchos de sus amigos más allegados, incluso en El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, que es uno de los mejores amigos de María Celeste. Le costaba dar la noticia, le mandó su más sentido pésame y luego obtuvimos información de alguna manera gracias a Lili Estefan, que comentó que fue la hija de María Celeste, Lara, la que estaba con el padrastro, con Raúl en el momento de los hechos y que incluso era ella la que iba en la ambulancia. En estos momentos creo que lo que todo, lo único que podemos hacer es rezar por el descanso eterno de Raúl y enviarle un pensamiento positivo a María Celeste porque creo que no hay palabras que uno pueda dedicarle, que puedan mitigar su dolor, pero creo que también todos los que hemos perdido un ser querido podemos sensibilizarnos con la situación, ¿no? Y que vaya manera de afrontar esta situación siendo alguien tan público, alguien tan querido y que, bueno, lamentablemente esto le agarró de total sorpresa, ¿no? Ojalá que pronto se recupere, que haya resignación para su familia y sus seres queridos y pues que todo mejore en ese ámbito. Clary, pasemos a otro tema. Me gustaría que ahora platiquemos sobre que en Los Ángeles va a llegar una sorpresa increíble para los amantes del fútbol y seguidores de Messi. Cuéntanos sobre ello. A ver, sí. Mira, Dianita, de verdad que para los amantes del fútbol y para los que son fans de Leo Messi, creo que esta es una noticia muy bonita para que en el mes de junio todos estén listos y se pongan la camiseta del Inter de Miami, porque al parecer viene una experiencia inmersiva en donde los fans de este futbolista argentino van a poder vivir de cerca, digamos, o tener de cerca los logros del futbolista. Vas a poder ver imágenes, muy probablemente videos. Me imagino y espero que hayan camisetas firmadas, balones, todo lo que tenga que ver con la historia y la carrera de Messi, no solamente en el fútbol argentino o en el fútbol europeo, sino también ahora en el Inter de Miami. Esta experiencia ya se vivió también en Miami. Muchas personas esperaban ver a Messi ahí. Esto no sucedió. No estoy diciendo que esto vaya a pasar en Los Ángeles, pero uno nunca sabe. Entonces, para todos aquellos que son fans del jugador, pues que se pongan la camiseta del Barcelona, que se pongan la camiseta del PSG, que se pongan al Biceleste de Argentina, y que vayan y se involucren en la experiencia, que al final del día, pues es un atractivo distinto dentro de la ciudad, porque al final ya todos sabemos a dónde podemos ir un fin de semana, pero esto es nuevo, es novedoso, y además creo que puede juntar a la familia. O sea, padres e hijos pueden ir y disfrutar de este tema futbolístico que al final del día es mundial, ¿no? Y aun cuando no seas fan de Messi o de los equipos en los que jugó, también creo que es bonito ir a ver qué es lo que están haciendo. Y eso, pues, yo no soy fan de los equipos en los que él ha jugado, pero reconozco que el argentino tiene una carrera que es muy noble y que hay que destacarla. Vale destacarla, es un campeón del mundo, ¿no? Y que además lo importante de esto es que te acerca un poco a la experiencia, que es estar cerca de alguien que admiras tanto, ¿no? Y sentirte parte de ello. Creo que resaltemos eso y por ahí nos vamos. Claro. Lari, pues muchas gracias y nos escuchamos en la próxima emisión de La Opinión. Cuídate mucho. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que un santuario de vida silvestre de San Diego se enorgullece de informar que dos de los 69 tigres rescatados de la infame colección de Joe Exotic, también conocido como Tiger King, están prosperando en su ubicación en Alpine, California. Al participar en el rescate de los grandes felinos, el santuario animal Lions, Tigers & Bears tardó tres años en ayudar a la pareja de tigres de Bengala, Jem y Zoe, a recuperar su peso normal y volver a su vida salvaje, pero esa perseverancia ha dado sus frutos. Netflix rompió el mundo del comercio de tigres de Estados Unidos con una histórica serie documental sobre Tiger King en 2021. Esta se centró en la colección privada de animales de Joe Exotic y sus dificultades con una mujer llamada Carol Baskin, la propietaria de Big Cat Rescue. Exotic se encuentra ahora en prisión cumpliendo una condena de 21 años por conspiración para cometer asesinato. Después de intentar contratar a dos sicarios para eliminar a Baskin, el parque Tiger King en Oklahoma fue cerrado por violaciones continuas de la Ley de Especies en Peligro de Extinción. En un esfuerzo organizado para reubicar a sus 69 tigres cautivos en santuarios en todo el país, Lions, Tigers & Bears acogieron a dos adultos, Jem y Zoe. Su condición era terrible, marcada por una desnutrición severa, emaciación, piel apagada y otros problemas. El trauma del abuso a largo plazo condujo al desarrollo de comportamientos inusuales como no comer durante dos días seguidos. Sin embargo, los esfuerzos de Lions, Tigers & Bears tuvieron éxito y después de tres años la pareja está viviendo su mejor vida en su hogar definitivo. El público puede visitar a Jem y Zoe en el santuario ubicado en Alpine solo con reserva, pero el lugar depende de los visitantes y de sus contribuciones para realizar rescates como los de los grandes felinos del Tiger King Park. Pulgar arriba para Jem, Zoe y Lions, Tigers & Bears. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto fue la opinión hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y acompañado en este día y recuerden darnos like, compartirnos, comentarnos y seguirnos la pista. Hasta la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.